Adentro Adentro No estás contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tu alma Aquí y ahora Mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Miss California I just wanna know ya I just wanna to-to, to-to with you Miss California I just wanna love ya I just wanna to-to, to-to with you Ay, tú no me negresa Mueve tu cabeza, mueve tu negresa Tú mi cabeza Me estás contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tu alma Ay, tú no me negresa Mueve tu cabeza Mueve tu negresa Tú mi cabeza Me estás contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tu alma Ay, tú no me negresa Mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, mueve tu negresa Tú mi cabeza Me estás contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tu alma Mueve tu cabeza, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, mueve tu traversa